¿Cómo estás? Bienvenido, el día de hoy tengo un nuevo vídeo, el vídeo del día de hoy va a ser mi predicción para el Arnold Classic 2020, va a ser mi top 6 de lo que vendría a ser este Arnold Classic. Sé que no he estado subiendo vídeos del canal como debería, me salió un viaje, me resultó un viaje y por eso no pude postear como que todos los vídeos que ya tenía planeado para la semana pasada, pero esta semana sí voy a estar subiendo los vídeos, los reviews, tengo varios reviews interesantes, aparte como ya te digo ya se acerca el Arnold Classic así que también subiré un vídeo cuando ya estén los resultados oficiales, así que el día de hoy te voy a dar mi top 6 de lo que yo creo va a ser este Arnold Classic 2020, así que sin nada más que decir comencemos con eso. En el puesto número 6 que yo tengo en este Arnold Classic yo considero que va a estar Patrick Moore, la verdad sé que anteriormente había dicho que no entendía por qué estaban todos con tanta emoción, con tanto hype de este competidor, pero últimamente viendo como que los actualizaciones de su físico que ha estado subiendo, pues creo que Patrick Moore puede ser realmente una persona a la que hay que tomar en cuenta para este top 6, tiene una cintura demasiado pequeña y eso es algo muy beneficioso, sus brazos son muy grandes, la verdad creo que tiene la proporción perfecta para un físico culturista, es un físico que cuando tú ves realmente te causa como que un gusto de lo que es el físico culturismo, el único problema que tiene son sus piernas, la verdad sus cuádriceps no están tan bien desarrollados y por eso creo que va a quedarse en el puesto número 6, aparte no tiene tanto tamaño como lo tienen los siguientes competidores que creo que creo que van a quedar en posiciones más altas, de ahí en el puesto número 5, yo tengo a Steve Cuclo, tengo a Steve Cuclo en el puesto número 5, realmente Steve Cuclo si bien no tiene uno de los físicos más bonitos por decirlo así, creo que Steve tiene, la condición siempre, siempre se presenta con una condición impecable, aparte ya fue top 6 en el Mister Olimpia, la verdad no esperaba que eso pase en el Mister Olimpia el año pasado y no creo que sería prudente dejar afuera de mi top 5 Steve Cuclo, la verdad yo considero que puede quedar un poco más arriba incluso, ahora en el puesto número 4 tengo a Cedric Macmillan, la verdad Cedric Macmillan es uno de los competidores que yo creo que tiene uno de los mejores físicos actualmente en el mundo del físico-culturismo, pero su problema es la condición, no se ha logrado presentar con una condición que esté demasiado como que fuera de lo normal para la actualidad, y yo creo que Cedric no va a lograr compararse al nivel de acondicionamiento que van a llegar los otros tres competidores que van a estar encima de él en este top, Cedric Macmillan aparte suele presentarse siempre mejor en el Mister Olimpia, por eso lo pongo a Cedric encima de Steve Cuclo, aunque Steve Cuclo se clasificó mejor que él en el Mister Olimpia del año pasado, pero sé que Cedric puede darnos una sorpresa y no hay que dejarlo afuera nunca, ahora en el puesto número 3 tengo a la leyenda, el mito Dexter Jackson, la verdad que tristeza enterarse que este va a ser su último año, probablemente estamos viendo las últimas competiciones de Dexter Jackson, dijo que ya para el Mister Olimpia se va a retirar un competidor con 50 años, el físico-culturista más ganador de la historia, ha ganado 29 competiciones profesionales, realmente es algo que nunca se ha hecho antes, y Dexter Jackson ya me cerró la boca cuando yo ya lo daba por acabado en el Mister Olimpia, llegó y se quedó con el cuarto puesto en el Mister Olimpia, y viéndola que va a ser su último año, tomando en cuenta su presentación en el Mister Olimpia, pues tranquilamente yo creo que Dexter Jackson puede quedar en el top 3 sin ningún problema, aparte de que obviamente los jueces van a tener un poquito la presión de que es una leyenda y no lo puedes dejar afuera, esto sin quitarle mérito a Dexter Jackson que obviamente tiene uno de los físicos más increíbles que se ha visto sobre un entarimado, de ahí en el puesto número 2 me voy a arriesgar y lo voy a poner a William Bonac, la verdad William Bonac, ¿por qué digo que me estoy arriesgando? porque yo lo tenía como ganador del Arnold Classic, sin embargo con las últimas actualizaciones que he estado viendo y eso pues creo que vamos a tener otro ganador, William Bonac si bien siempre está con una buena condición, siempre tiene, se lo ve más acondicionado que el resto de los competidores, un poco más lleno, con músculos un poco más completo por decirlo así, en general creo que este año va a tener un gran rival y ese va a ser el puesto número 1, el ganador de este Arnold Classic va a ser Big Raimi, la verdad yo creo que él va a ser el que va a llevarse este puesto, este Arnold Classic Ohio, aquí en el próximo sábado, la verdad se lo ha visto con todas las actualizaciones que ha subido, tiene la cara de dieta, que le llaman la cara de muerto cuando haces dieta, la verdad nunca se lo había visto así a Big Raimi, nunca, nunca se lo había visto así, se ve que va a estar condicionado y si comparamos William Bonac siempre tiene la condición, pero en tamaño no es lo que es Big Raimi, si Big Raimi se presenta con la condición que todos creemos que puede llevar, pues Big Raimi tranquilamente puede llevarse este Arnold Classic sin problema, la verdad es el físico culturista que se puede decir más grande, que va a estar ahí aparte de Morgan Esty, pero es el físico culturista más grande, que puede tener la mejor condición, y aparte el más proporcionado, o sea Big Raimi tiene todo para ganar este Arnold Classic 2020, si es que no nos decepciona con la condición, que es realmente el problema por el cual Big Raimi se tuvo que mantener afuera del Mister Olimpia del año pasado, ya que su entrenador en el momento, Neil Hill, le dijo que tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en la condición, porque ya hemos visto que Big Raimi tiene el tamaño, siempre ha sido uno de los físico culturistas más grandes, pero eso ha sido su problema, presentarse en el entarimado con más de 300 libras, es un problema, porque es muy difícil llegar a ese peso con la condición necesaria para ganar una competencia como el Mister Olimpia o el Arnold Classic, pero este año creo que va a estar un poco más abajo de las 300 libras, tal vez estén las 285 libras, tal vez un poquito menos, pero yo creo que Big Raimi es la amenaza más grande a este Arnold Classic, y por eso le doy el primer lugar. También quiero como que mencionar, para que no nos tome por sorpresas y llegar a pasar, a Sergio Oliva Jr., que se puede también, vamos a tener una muy linda pelea entre Sergio Oliva y Patrick Moore, por ese sexto puesto, yo se lo deía a Patrick, pero Sergio Oliva ha estado subiendo uno de estados donde se lo ve increíble, realmente Sergio Oliva está, de lo último que se supo, pesando casi 280 libras, tal vez sea de los fisicoculturistas más pesados que se presenten en el Arnold Classic, y eso es raro porque Sergio Oliva no se presentaba con eso, obviamente cuando tuvo su última participación en un concurso, en un evento, perdón, de fisicoculturismo, que fue el Mr. Olimpia del 2018, le faltaba muchísimo, le faltaba muchísimo, muchísimo, pero ahora creo que ya con toda la cantidad de músculo que ha logrado poner encima de él, para este Arnold Classic puede ser una amenaza, si es que llega con la condición, creo que vamos a tener una linda competencia ahí entre Patrick Moore y Sergio Oliva Jr., también quiero mencionar a Josh Lernardo Witt, ya que regresa de la operación que tuvo, del tumor que tuvo, y la verdad, qué lindo ver que esté compitiendo con los mejores del mundo, y la verdad, creo que, espero que Josh no se quede fuera del top 10, y bueno, esas son mis proyecciones para este Arnold Classic 2020, la verdad, un Arnold Classic muy difícil de predecir, va a ser una línea de competidores que, uff, está, que me tiene loco, la verdad, ya estoy ansioso porque sea el Arnold Classic, creo que tiene una línea más competitiva de la que hubo en el Mr. Olimpia incluso, y estoy muy emocionado por eso, y bueno, como te decía, voy a estar subiendo igual esta semana, el resto de videos de reviews que me faltaban, así que no te olvides de suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nada de lo que estaré subiendo, y lamento mucho no haber estado subiendo videos, pero ya voy a estar más activo, así que, nada, nos vemos, en la próxima.